Nadie ha tenido más flor y cariño Que la que contigo yo pude encontrar Nunca he existido amor como el mío Tan grande y profundo como el mismo mar Ah, chiquilla, me hace falta tu calor Si estoy cerca a ti y me acerco más Se me enciende la pasión y el amor Cada vez es más y más Esto no se puede acabar Nuestro amor es muy especial Tú eres para mí, la luz del sol Tú eres para mí, eterno amor Nadie ha tenido más flor y cariño Que la que contigo yo pude encontrar Nunca he existido amor como el mío Tan grande y profundo como el mismo mar Ah, chiquilla, con tus ojos color miel De mirar, 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 mirar Que se vuelve a un da, se me enciende la pasión Y el amor, cada vez es más y más Esto no se puede acabar Nuestro amor es muy especial Tú eres para mí, eterno amor Tú eres para mí, la luz del sol Tú eres para mí, eterno amor Nunca he existido amor Nunca he existido amor como el mío Tan grande y profundo como el mismo mar Nuestro amor es muy especial Tan grande y profundo como el mismo mar Tú eres para mí, la luz del sol Tú eres para mí, mujer Tú eres para mí, mujer Tú eres para mí, mujer Nadie ha tenido más flor y cariño Que la que contigo yo pude encontrar Nunca he existido amor como el mío Tendrán de profundo como el mismo mar